Hola que tal, muy buenas tardes seguidores y amigos de Noticias de Querétaro, nos encontramos aquí en el distribuidor vial Constitución de 1917, este distribuidor que se encuentra pues por encima de la avenida Constituyentes y que también conecta hacia la carretera 57 en donde un joven de aproximadamente 25-28 años de edad en estado de ebriedad pues se habría montado el camellón y se incrustó en una valla metálica, esta valla de contención exactamente aquí a un costado de la colonia Quintas del Marqués, también de la colonia Arquitos en dirección repito hacia la carretera 57 en este vehículo modelo Jetta con placas para el estado de México en el cual pues este joven viajaba, se habría comentado ya aquí autoridad municipal, este joven pues se encuentra en estado de ebriedad, habría sido atendido por paramédicos del centro regulador de urgencias médicas luego de que presentara pues un golpe en la frente, hace ya algunos momentos elementos de la guardia municipal pues esposan a este joven y lo abordan a la patrulla M-1249 la cual pues lo remitirá con las autoridades correspondientes para pues liquidar este pago así como una multa por conducir en estado de ebriedad, cabe mencionar que este hecho genera pues caos vial, el caos vial está sumamente lento, esto desde avenida Pie de la Cuesta que veníamos circulando desde la altura del puente de Pie de la Cuesta sobre Bernardo Quintana dirección Ciudad de México pues se empieza a distinguir este lento tránsito derivado pues también de este hecho ocurrido en este distribuidor vial constitución de 1917, esta es la información, comentarles que también en el libramiento norponiente a la altura de Juriquilla Campestre, norponiente pues una volcadura de una pipa la cual derrama al parecer aceite, bomberos de Querétaro pues atiende ese hecho, nos vamos a trasladar con precaución hasta esta zona para llevarles pues a cabo la información que se está derivando pues ya esta tarde de este viernes, muchísimas gracias, maneje con precaución, la lluvia ya se está dejando venir, maneje con precaución, hágalo con cuidado, muchas gracias y muy buenas noches.